Maestro, te invitamos a la gran final del decimoprimer concurso nacional magisterial de canto. Disfruta del talento y las mejores voces de los profesores clasificados para la gran final del concurso. Te esperamos este sábado 12 de octubre desde las 7 de la noche en el auditorio de la Derrama Magisterial. Participará como invitada especial Damaris, ganadora del Festival de Viña del Mar y nominada al Grammy Latino. El ingreso es libre, te esperamos. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¡Gracias!